Exigirle al presidente municipal Oscar Gurría Penagos mayor seguridad, detener la violencia, asaltos, presuntos cobros de piso y la inseguridad, marcharon ciudadanos, locatarios y representantes de colonias. Teresa de Jesús Pérez Hernández, comerciante de esta central de abasto, señaló que el tema principal es el combate a la inseguridad para poder retornar las ventas. Los inconformes ingresaron al mercado San Juan para animar a sus compañeros para dar a conocer el motivo de la marcha pacífica y demandar a las autoridades cumplan con su obligación de brindar mayor seguridad. La vendedora de este mercado explicó que las autoridades municipales, en lugar de defenderlo, les manden alimentos a detener a sus compañeros. ¡No quiero! ¡Jamás será vencido! ¡Pero si no te unes! ¡Si no te unes! ¡Unante! ¡Vamos! ¡Unante! ¡Vamos! 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 ¡ Es decir, no están marchando porque tienen miedo. Por miedo, ajá, es por miedo. Pero si viniera a Gurría y le preguntara a cada uno de los locatarios qué es lo que quiere, con gusto se le diría que es lo que necesitaba. Oiga, ¿y quiénes son los que vienen a atracarlos a ustedes? Toda la gente que está entrando ahorita de otros lugares, son los únicos que están haciendo desastres. La entrevistada aseguró que los locatarios tienen miedo de salir a marchar porque pueden ser vistos en futuros blancos de la delincuencia. Pérez Hernández declaró que es urgente que el presidente municipal refuerce la seguridad y envíe patrullas y elementos para garantizar la seguridad. Aclararon que no están en contra de su gobierno, sino en contra de la inseguridad, porque todos son seres humanos y tienen derecho a pedirlo. No tenemos venta, hay inseguridad, hay asaltos, hay asesinatos y la verdad la autoridad no hace nada por defendernos. Al contrario, en vez de defendernos nos atacan. Hace poco golpearon dos policías a un señor aquí en el mercado y salió diferente en el periódico. Y hace tres días acaban de matar a un compañero de nosotros y la autoridad no ha hecho nada por defendernos. Hasta ahorita ustedes no saben de... No sabemos ni quién fue, ni quién lo hizo y por qué lo hicieron. ¿Tienen por su seguridad sobre todo? Sí, por la seguridad de nosotros. Tenemos niños aquí en el mercado también y nuestros hijos no tienen la culpa de estar viviendo la desgracia que el presidente, desgraciadamente, está logrando hacer. Oiga, oiga, ¿qué es lo que han visto ustedes? ¿Los índices delictivos? ¿Robos, asaltos? Robos, asaltos, violencia. Hay mucha corrupción aquí en el mercado que la autoridad definitivamente ya no ha hecho nada por ello. ¿La exigencia principal cuál es? Seguridad. Seguridad. ¿Que les manden elementos? Que nos manden elementos, que nos los manden armados más que nada porque los mandan con un bate nada más. Es lo único que traen un palo de madera. ¡Gracias! ¡Gracias!